Música Dedicado al hombre que con su valentía cambió un destino de todos los peruanos Con esa frase inmortal que trasciende en el tiempo Dejándonos el mejor legado de valentía, honor y amor a la patria Y nos cumpliré hasta quemar el último cartucho Dejándonos un héroe para la inmortalidad Que ese morro de Arica Demostró al mundo de que está hecho el soldado peruano Música Francisco Bolognesi Cervantes Gran Mariscal del Perú Música 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 El 10 de junio de 1880 a las 5 y 30 de la mañana Los chilenos los atacaron por la retaguardia En el fuerte ciudadano Comenzó una feroz matanza de prisioneros De 400 soldados peruanos Solo sobrevivieron 10 10 Hay una enorme diferencia Entre morir Y morir luchando por lo que uno cree Los peruanos Peleamos con amor y convicción Y morimos con la frente en alto En nombre de esta tierra bendita Ese día Demostramos que los peruanos no agachamos la cabeza Que somos gente de honor Y que no vamos soldados más fuertes y dignos que los nuestros Ese día Ese día Vivimos la batalla Pero ganamos la gloria ¡Viva el cero! ¡Viva el cero! ¡Viva el cero! Lo ora al máximo héroe El paradigma de la dignidad nacional Los soldados de hoy Renovamos el juramento De defender hasta con la vida Nuestra sagrada bandera Sublime ejemplo Que nos dejaste por herencia Francisco Bolognesi Cervantes El titán del morro Coronel Francisco Bolognesi 200 años de honor y gloria Hasta con la vida Guadalajara ¡Viva el cero! ¡Viva el cero! ¡Viva el cero! Gracias por ver el video.